Eso de que renuncien a la tarjeta corporativa, bueno, pues es una burla. Ellos deberían de renunciar al cargo que tienen en el INAI. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se ha utilizado para que estas personas se den vida de reyes cuando la realidad, como bien lo dice el presidente, el presidente. A ver, el INAI cuando fue creado fue creado posiblemente con una buena intención y a lo mejor sí dio resultados en ciertos aspectos, pero en muchos otros fue utilizado única y exclusivamente para manejar la información que a ellos les interesaba como a ellos les interesaba. Ahora sí que el estar utilizando el dinero público para pagar los privados, pues vino a destapar toda esta cloaca de corrupción que se estuvo llevando ahí y que no nos hubiéramos enterado si el presidente no lo hace público de acuerdo a la investigación que hace contra alguien.